Un hombre vivió un angustiante momento cuando se acercó más de lo permitido al recinto de un orangután, ya que el animal lo atacó y se negaba a soltarlo. El hecho ocurrió el pasado 6 de junio en el zoológico Kazam Kulim, en Indonesia, cuando Hassam Arifin cruzó la línea de seguridad del lugar donde se encontraba el orangután. Sin embargo, al mono pareció no gustarle su presencia, por lo que en un movimiento bastante rápido estiró su brazo para agarrarlo. El animal alcanzó la camiseta del visitante y posteriormente también se aferró a una de sus piernas, mientras que un amigo del sujeto intentaba ayudarlo. Kazam logró liberarse del ataque y ofreció disculpas al zoológico al admitir que había incumplido las normas del establecimiento, ya que pretendía grabar contenido para subirlo en sus redes sociales, sin embargo, nada sucedió como él esperaba y se llevó un gran susto.